Sigo el camino que arde Para llegar hasta vos Llevo fruta y chocolate Para que comas mi amor Ya lo mejor vi Y los dos aquí Desnudos como animales Solo tocando el tambor De ver en los manantiales Para secarnos el sol Ya lo mejor vi Vivirnos dos aquí Y subir sobre roca Quiero verte bailar sola Solamente para mí Y que venga de buscarte Que yo estoy en cualquier parte Y seré el viento por ti Yo seré Y seré Y seré El viento por ti Yo seré Y seré Yo seré El viento por ti Sigue el camino quemando Y no existe brisa mayor Que tus dos ojos mirando Para decirme quién soy Lo mejor vi Vivirnos dos aquí Y subir sobre roca Quiero verte bailar sola Solamente para mí Y que venga de buscarte Que yo estoy en cualquier parte Y seré el viento por ti Y seré el viento por ti Mis oídos a una roca Quiero verte bailar sola Solamente para mí Y que venga de buscarte Que yo estoy en cualquier parte Y seré el viento por ti Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré El viento por ti Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré El viento por ti Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré El viento por ti Yo seré Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias de verdad. Gracias. Y seré el viento por ti. Última seré. Seré el viento por ti. Muchísimas gracias de corazón.